Tú sabes con mi letra que te frena, directamente de Caracas oye a Marbella Brillando oye pues como una estrella, tú sabes traigo la palabra, oye mira que te enseña Sabes que tengo la rima, que a toda la gente le gusta mi rima, aquí llegaron los latinos, seguimos positivos Waxo, agarra mi estilo agresivo, vengo yo a hablarte del poder divino Como siempre lo hacemos diferente, ardiente, en este año que venimos más antientes Waxo, underground, chico, fuck now, tú sabes como siempre que yo ando en South, Herald Hooler, que mis letras oye no son de Uler, aquí cantando nuevamente en Abumer Waxo, un saludo a Latinoamérica, everybody yo